Pues Andrés, usted ha tocado un tema que ha sido también bien delicado, muchos de los habitantes de estas zonas del Bajo Cauca antioqueño viven del comercio y del turismo, recordemos que la vía se ha cerrado hasta el próximo martes, así que las dificultades también vienen en esta materia. Y el tema de los albergues, ha presentado también dificultades adicionales al hacinamiento, si se puede decir, porque han llegado personas y han desbordado las capacidades, al menos en el municipio de Valdivia. Y una de las principales dificultades ha sido el tema de la alimentación, se han quejado algunos de los damnificados y han dicho que la alimentación no ha llegado a tiempo y que no ha sido suficiente para la cantidad de personas que están en estos albergues. Pero también de otro lado está la solidaridad de los habitantes del pueblo, el propio párroco salió al parque con algunos voluntarios para preparar comida y donar a los damnificados. La entrega de la alimentación en los albergues ha presentado la mayor dificultad en las labores de apoyo a los damnificados por Hidroituango. Y vamos a esperar hasta el día de hoy a ver si se va a cumplir al menos lo de la alimentación. Los alimentos no han llegado a tiempo ni en las unidades necesarias para todos, denuncian los afectados. Teníamos una dificultad en el tema alimentario, pues obviamente la alimentación estaba llegando a deshoras, pero era por la misma situación de capacidad del municipio que no tenía cómo poder solventar todas estas personas y poderles brindarles la alimentación. Sin embargo aseguran que la dificultad ya ha sido superada. Ya se estamos consolidando, ya hay unas personas que están adecuando, ya los mismos albergues se están preparando por personas expertas para poderles mejorar el tema de alimentación. Mientras tanto, decenas de voluntarios del pueblo acompañan al párroco en la preparación y entrega de alimentación a los damnificados. Y les vamos a ayudar aquí como parroquia a todos los que más podamos. Esta parroquia es pobre y esta parroquia es necesitada, pero también la gente ha sido muy generosa. Y hay muchos que nos están colaborando poco a poco para ir dándole la comida a su tiempo a todas las personas que más podamos. Cerca de 2.000 personas son atendidas en Valdivia. En las próximas horas tendrán que empezar a trasladar a quienes no estén ubicados hacia Yarumal.